En el tutorial de hoy os voy a enseñar a tocar una de las composiciones que más orgulloso me hace sentir. Aprenderéis una canción indómita. ¡Salaam alecum, guitarristas! Por fin ha llegado el día. Me lo habéis estado pidiendo en cientos de comentarios, en cientos de mensajes. Juancho, enséñanos indómita, por favor, please. Pues bien, camaradas, ha llegado el día. ¡Guitarristas! Quizás lo primero que tenemos que hacer para aprender a tocar este tema es entender que, a ver, yo no soy ningún virtuoso, ¿de acuerdo? Llevo muchos años con la guitarra, pero las canciones que toco no suelen ser de high level, ¿de acuerdo? Quieren decir que son accesibles para cualquiera, siempre y cuando se lo trabaje, ¿de acuerdo? Lo segundo, para aprender a tocar este tema, lo primero que tenemos que hacer es escucharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, nos quedamos ahí. He querido, pues, que escuchéis las dos partes principales de la estructura de esta canción. Habéis visto que al principio hay como una parte celta y luego, a continuación, hay como una parte de guitarra, pues, como más percusiva, con un ritmo así como atresillado, ¿vale? Pero es una parte de solos interválicos, bueno. Dos paisajes sonoros, dos ambientes, dos sentimientos, eso es lo que yo buscaba transmitir cuando compuse el tema. El cual, por cierto, os dejaré el link en la pantalla final y en la descripción del vídeo para que podáis escuchar toda la canción completa, ¿vale? Es fundamental para poder aprenderla. Entonces, vamos a comenzar con la parte 1, la parte celta, y ya veréis como la estructura de la canción va a ser parte 1, parte 2, de solos interválicos percusivos, otra vez parte 1, parte 2, haremos alguna pequeña modificación, y al final hay como una coda final, ¿de acuerdo? Y acabamos con la parte celta. Pero bueno, vamos allá. Comenzamos con... ¿De acuerdo? Esta parte... Que, como podéis ver, lo que estamos haciendo es usar la técnica del picado. Os dejo también abajo un link de cómo tocar técnica de picado y también la pantalla final, ¿vale? Porque si alguien controla ya esta técnica, pues la canción le va a resultar mucho más sencilla, ¿vale? Entonces, vamos a estar dando rasgadas en algunos acordes, y luego vamos a estar punteando con técnica de picado, sobre todo en la primera, segunda cuerda, ¿vale? Entonces, comenzaríamos con un mi menor, que a mí las rasgadas me gusta darlas con los dedos de abajo, ¿de acuerdo? Con el dedo 2, 3 y 4. Para tener el 1, que lo voy a necesitar para el picado, pues más descansado, ¿de acuerdo? Si no, os aseguro que cuando toquéis el tema y vayáis por la mitad, vais a tener la mano reventada. Así es que, recordad, rasgadas con estos dedos, y ya el picado lo hacemos con estos dos, economizando la energía, ¿vale? Entonces, mi menor, que por cierto, dígito con estos dos dedos, para luego pasarme aquí. Empezamos, mi menor, una rasgada. Y ahora hacemos... Fijaros, primero aquí, hago... Realmente doy dos pulsaciones, ¿qué quiere decir esto? Si doy dos pulsaciones y estoy sacando 4 o 5 notas, quiere decir que estoy haciendo ligados aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la primera nota es la primera cuerda al aire, ese mi. Y luego, vamos a hacer... ¿Habéis visto? 2, 3, 2, 0. Estoy usando hammer, pull, off. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Y luego nos vamos a ir a la segunda cuerda. Y damos 3, 1, 0. Lo único que el 3 lo vamos a dar dando la nota, pero el 1, 0 lo hacemos en pull off, en ligado. ¿De acuerdo? Y este es nuestro primer mini riff, mini lick, mi menor. ¿Vale? Repito. Estoy digitando con estos dos dedos, ¿vale? Sé que muchos maestros seguro que dicen, no, lo tendrías que estar haciendo con el dedo 3. Pues no, si lo quiero tocar rápido, a mí por lo menos tengo comprobado que con un poquito de estiramiento llegas perfectamente. Bien, nuestro primer lick. Y ahora, vamos a hacer mi menor pero dos rasgadas. ¿Vale? Y ahora hacemos nuestro segundo lick, va a ser... Esto es, 0, 2, 3. Del 3 al 5 en slide. Me quedo en el 5. 1, 2, 3, 4. Cuatro notas en esta nota del A, ¿vale? En este 5. Y termino con un slide al 7. Eso es, otra vez. Estoy tocando prácticamente todo el rato con dos dedos, ¿eh? Vale, vamos a repetir esta segunda parte de nuestro inicio celta. Esta parte es mucho más difícil que la anterior, sobre todo porque hay que entrar, hay más notas y hay que entrar un poco antes. Eso sería, ¿vale? Entonces, si comenzáramos la canción, primer lick. Segundo lick. Primer lick. Y ahora vamos a hacer la menor, sol. Fijaros que en el fondo estoy, la quinta cuerda no me suena, la estoy muteando, ¿de acuerdo? Por eso podemos hacer perfectamente este sol con esta figura. Estoy muteando aquí la quinta cuerda solo, ¿de acuerdo? Entonces, la menor, sol. Re, sol. Y volveríamos otra vez a tocar lo que llevamos hasta ahora. Y nos quedamos ahí en el re, ¿habéis visto? Dejamos ahí abierto, que nos dé tiempo a colocarnos porque ya comenzamos con la segunda parte, ¿vale? Llevamos más de la mitad de la canción. Y en la ciudad Te criaste rodeado de cobardes Y es con verdad Fuiste el heredero de tierra de nadie